Trujillo nos ha dado una gran sorpresa porque no solamente es cuna de buenos bailarines madrinera, sino también tiene otras artes que han ido destacando dentro de esta temporada. Pero ustedes son campeones ya, ¿en qué categoría? Categoría desde infante. Infante, infantil. Estamos en la categoría junior. Y son campeones en la categoría junior. Hoy vamos a ver un número de campeonato en el escenario. Así que mucha suerte y bienvenidos al escenario Perú Tiene Talento. Adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Están nerviosos o no? Más o menos. Ella está más relajada, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jackie. Jackie. ¿Y tú eres? Gonzalo. Gonzalo. Bueno chicos, mucha suerte y queremos verlos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí y Gonzalo, a ver, en primer tramo los vi como muy tensos y recién en el segundo tramo como que ya estaba más liberado y pude percibir que lo comenzaste a disfrutar más. Es una pareja linda, muy bien plantada, pero sobresale mucho tu zapateo, la fuerza de tus piernas. Es impresionante y eso se siente acá, en el pecho. ¡Eso es amor! ¡Qué rico! Es básico eso. Por eso siempre les digo a la gente que baila y sobre todo esta música tan hermosa, que le pongan el corazón en los pies. A pesar de la juventud que ustedes tienen, queda totalmente en evidencia que se dedican a esto muchos años, porque han hecho de verdad un despliegue de técnica maravilloso. Momento de votar. Beto eso, para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenidos a Perú Tiene Palabra. ¡Suscríbete al canal!